Un grupo de científicos argumentan que la adolescencia se debe de extender hasta los 24 años. Esto porque dicen que el cerebro sigue madurando hasta más allá de los 20 años. Y que la gente está retrasando la edad en la que se casa y tiene hijos, en promedio los hombres a los 32 años y las mujeres a los 30. Señalan que la edad entre los 10 y los 24 años es más adecuada para señalar la adolescencia hoy en día. Y en países como Nueva Zelanda ya definen como niños en vulnerabilidad a personas de 25 años que siguen bajo el cuidado de sus padres. Bueno, todos tenemos ese amigo que aunque pasen los años siempre se sigue comportando como un adolescente. Etiqueta el tuyo.